¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo jueves por la noche para hablar aquí en el ¿Qué tal? Tiltil a través de las pantallas de Teodiltil y teodiltil.cl como ya es habitual desde hace ya cerca de un año que el medio está al aire y por supuesto las noches de jueves son para conversar acerca de la realidad sanitaria local, del coronavirus, de cómo hemos ido enfrentando la pandemia y para eso una vez más estamos con la directora del hospital comunitario en pantalla Bárbara González. Bárbara ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor ¿Cómo están? Hola Eduardo que está ahí tras don Balinas y bueno a todo nuestro público que todos los jueves nos está acompañando. Sí de todas maneras hoy agradecer por supuesto la la sintonía que que cada jueves nos entregan. ¿Cómo ha estado la semana Bárbara? ¿Cómo han dado la semana para ti en términos laborales? Sanitarios. En términos sanitarios más allá y vamos a profundizar por supuesto en cómo ha ido la pandemia en la comuna pero ¿Cómo ha estado tú? ¿Cómo ha estado el equipo? Para partir por ahí. Bien, bien o sea estamos eh bastante todavía expectantes seguimos con nuestros operativos de de búsqueda activa eh pero como ustedes vieron hace hace poquito que sacamos el informe nos mantenemos en 13 casos activos igual que la semana pasada entonces esa es una muy buena noticia eh pese a la situación de aglomeraciones que hemos tenido ahí en el banco eh al menos la la enfermedad está eh se ha mantenido la cantidad de cantidad de casos activos cosa que para nosotros es buena Bárbara y en ese sentido y en ese sentido eh no sé no se vislumbra un un nuevo pasito escucho el ruido ambiente no ahora el mío se acabó pero sí eh mira la verdad es que eso no depende de nosotros depende de de varios indicadores eh y esos indicadores que lo lo hemos conversado que tienen que ver con la estrategia de test de trazabilidad y aislamiento eh que tiene que ver con la cantidad de test positivos con el número de test realizado eh tiene que ver también eh con la cantidad de casos activos por en función de la cantidad de habitantes así es que eh eh todavía no nosotros no o sea ese ese tema todavía no depende de nosotros pero pero sí yo creo que es posible que que pronto tengamos ya avances porque hemos estado relativamente eh similares una semana de una semana a otra hay que esperar cumplir unas tres semanas así Sí de hecho yo pensaba la verdad que se podía dar algo así porque eh vimos también que la municipalidad publicó como los protocolos que vienen para el tema de de los restaurantes para la para lo que viene siendo el siguiente paso que es como la abertura del comercio en algunos en algunos aspectos restaurantes al cincuenta al veinticinco por ciento y otra y otra actividad que se podrían desarrollar en este en este tercer paso del 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 plan de acción de que que ha determinado el gobierno pero hasta el momento eso eso no ha sido así eh ahora vienen 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 las fiestas patria y viene y ya se han entregado se ha vislumbrado más o menos cuál va a ser el tenor cuál va a ser el 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 marco regulatorio que va a tener las fiestas patria eh el ministro hoy día mismo publicó en sus distintas redes cuáles eran las las observaciones las medidas las las prohibiciones también porque se prohibía hacer fonda eh cómo cómo ves tú eso en relación a a lo que pueda pasar para el para el próximo dieciocho diecinueve diecinueve que cae viernes y sábado sí eh mira la la verdad es que yo lo veo como una actividad similar a cuando hemos tenido estos días festivos que son clásicos de de encuentro familiar día el padre día de la madre día del niño entonces eh claramente eh vamos a tener una una situación muy parecida eh otro otro de los puntos a analizar es la salida a las segundas viviendas que también el ministerio hoy día fue categórico en decir que está prohibido eh y ahí es donde nosotros nos puede impactar un poco si es que eso no se controla porque hay localidades que tenemos mucha segunda vivienda como lo como escaleo entonces eh esta esta prohibición de movilidad tiene que ver con la infraestructura sanitaria que existe en las localidades más rurales y el nivel de colapso que se puede generar sobre los sistemas hospitalarios o de de urgencia entonces eh ese es uno de los puntos que que tenemos que que estar atentos y bueno y a nivel local eh tenemos que mantener el llamado a al autocuidado a respetar la cuarentena eh porque de hecho lo lo que hablaba hoy día el ministerio o lo que comenzó a difundir era la cantidad de personas que se podían hacer reuniones entonces entonces hablaba de en espacios en espacios en espacios en espacios abiertos de diez personas entonces eh más que nada yo creo que ahí es repetir la misma estrategia que hemos venido ya en eh levantando esto este último periodo porque porque además hay un y entendiendo cómo va a pasar todo esto eh el dieciocho eh es una es una fecha donde los tiltilanos suelen reunirse donde la 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 gente suele suele hacer desde una sábado en el día hasta baile la gente se acostumbra a disfrutar a bailar es una es una fecha muy muy importante en ese contexto y también desde el punto de vista de la actividad económica porque todos los años anteriores se ponían stand en el en los lugares que se definían para eso ¿cómo cómo vislumbras tú o cómo cómo reforzar yo creo a lo mejor no sé ustedes como hospital comunitario a lo mejor si tienen pensado en alguna campaña local en relación a a las fiestas patrias y el covid de decir mira si hay que eh no podemos salir estas son las las restricciones pero eh tratemos de pasar de pasarlo bien en casa no sé fondéate en casa fondéate en casa era el llamado al gobierno o algo por el estilo yo no sé si ustedes tienen más o algo por el estilo yo no sé si ustedes tienen más o menos han pensado en diseñar alguna estrategia comunicacional como esa que permita que la 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 gente de Dictil eh entienda el mensaje y no se genere este este esta nueva ola de contagio posterior al dieciocho porque lo lo escuchaba del alcalde Jaue hace unos días atrás que él hablaba de que no había no no había posibilidad de hablar de rebrote porque para hablar de rebrote se tendría que haber hablado de que el gobierno y de que el gobierno había claro dominado dominado el brote de pandemia y eso nunca nunca había ocurrido eh entonces eh si hubiese una segunda ola podría ser posterior al dieciocho de septiembre que es lo que mucha gente teme eh y es por eso también las medidas de 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 mayor mayor restricción esto que queda aparte va a partir de las nueve de la noche eh entonces yo creo que ustedes volviendo a la pregunta ustedes han podido visualizar alguna estrategia local como para poder eh eh influir en la comunidad en relación a los cuidados pensando en fiesta patria si mira primero eh eh estrategia comunicacional la la primera y la más potente es eh bajo mi criterio es este este espacio porque de de cierta forma nosotros nos hemos ido instalando en este en este espacio de conversación donde eh estamos entregando mucha información y que creo que creo que ha sido súper bien recibido por por toda la comunidad que está pendiente del del tema coronavirus pero viendo un poco más a la pregunta eh una difusión a través de nuestra red social cierto con las recomendaciones clásicas que van en términos generales pero eh lo que tenemos que potenciar es el contacto con los adultos mayores ¿Por qué? Porque es una instancia eh donde se van a dar muchos espacios de 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 compartir en familia hay que considerar hay que considerar que no hay reuniones familiares ya seis meses que que estamos pidiendo que por favor no existan eh reuniones familiares y nuestra nuestra comuna desde su cultura este es un hito eh clásico o sea este es un periodo de de rodeo de de asado de de fondas etcétera cosa que eh es el vamos a hacer una solicitud que es muy potente decir sabes que eh omitamos eh omitamos esta actividad habitual para nosotros eh solamente creo que lo más importante es llegar al cuidador del adulto mayor o al adulto mayor en sí porque lo que no hay que olvidar es que la enfermedad sigue presente entonces pese a que estemos bajando que no tengamos tantos casos activos que no que estemos en un en un mejor pie eh el descuido y estos seis meses de de custodia que hemos tenido con los adultos mayores se nos puede nos puede caer y y y y podemos podemos tener una merma importante de todos los cuidados que hemos tenido si es que no seguimos siendo rigurosos en en este espacio porque eh no hay que olvidar que acá siempre hemos hablado de los grupos más vulnerables que son los que se ven más impactados que tienen complicaciones clínicas etcétera entonces eh la estrategia eh al menos lo que nosotros queremos reforzar es el contacto al justamente al justamente al adulto mayor para recordarle eh específicamente y en forma ojalá personalizado y que ya llevamos seis meses de de campaña eh así que tenemos que seguir haciendo nuestro último esfuerzo de todas maneras Bárbara te quiero invitar a que saludemos a la gente que está en sintonía soy la Ulloa nos saluda Carol Casanova eh Marisole también María Jara que nos dice buenas noches para Bárbara y para Héctor eh Isabel Vázquez también nos saluda buenas noches Isabel cómo estás eh vamos al vamos a analizar de inmediato los números las cifras en detalle del del informe porque tengo una consulta que hacer que me la 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 hicieron durante la semana en en nuestra cuenta de de Facebook de Teodilti así que vamos al desglose y cuando lleguemos a ese punto te hago la pregunta ¿te parece? bueno mira tenemos el total de de confirmados son trescientos cincuenta y cuatro a la fecha trescientos cincuenta y cuatro de los cuales vamos vamos el informe completo eh ciento ochenta y tres casos probables lo que da un total de quinientos treinta y siete ¿cierto? y los quinientos treinta y siete menos los pacientes recuperados que son quinientos veinticuatro daría trece ¿cierto? ya aquí viene mi pregunta y bueno no es mi pregunta es la pregunta de una de una de una de una de una de una tele espectadora que nos vio y que hizo la siguiente consulta dice el número de fallecidos ¿en qué en qué en qué conteo está para llegar? ¿a dónde los sumamos? ¿por qué? porque si me dice que el total de 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 recuperado o sea el del caso activo es total caso menos recuperado ¿dónde? ¿en qué en qué ítem de esta lista están los casos de fallecidos? ¿están casos de parte de los casos confirmados? ¿es parte del del total de casos? ¿está dentro de eso o está fuera de ese número? no sé si me logras entender la pregunta sí 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 de hecho es una pregunta que a nivel nacional debe haber sido hace como bueno un par de eh un par de meses un mes dos meses que se dio una controversia harto con esta estadística a nivel de mensal porque efectivamente deberían ser los casos activos justamente y los fallecidos deberían ser trece más que en nuestro caso ¿cierto? claro por lo tanto estrictamente los recuperados vivos son trece menos de los que nos dan ahí ¿me entiendes? porque administrativamente el paciente fallecido está contenido dentro del número de los recuperados ¿sí? ¿cuál es bueno? absolutamente es eh a ver es eh mira desde lo clínico no tiene ningún sentido este es un tema que estrictamente se lleva porque hay una reportería entre los recuperados fallecidos y los se considera dentro de los recuperados los fallecidos es como es como un caso cerrado finalmente ¿sí? es como un caso cerrado más allá de que si se recuperó vivo o se recuperó fallecido o falleció tal cual ese ese es el término es como es como cerrar la la interconsulta ¿ya? pero en sí efectivamente llama mucho a la confusión y está contenido el número de los fallecidos está dentro de los recuperados en estricto en estricto rigor y para transparentar los números entonces debiesen ser quinientos once recuperados y trece fallecidos exacto lo que pasa es que nosotros ¿por qué no lo hemos eh escrito así? es porque a nivel ministerial está el el reporte de esta forma ¿ya? de lo se está estadísticamente entonces eh es como lo que nos ha pasado en varios puntos por ejemplo cuando nos dicen ¿por qué nos separan? no sé de huechú de Santa Matilde de Alto el Manzano y es porque para efectos ministeriales la localidad de huertos familiares la miden con todos sus alrededores entonces de cierta forma ¿qué es lo que hacemos? es usar los mismos criterios del ministerio porque nuestra fuente de información es el Minsal entonces eh como sacamos mucha fuente de información de una página oficial en realidad tenemos que seguir más o menos la misma reportería de ellos pero 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 es un buen punto y de hecho eh como te contaba fue materia de discusión hace un tiempo a nivel nacional de haber sido un mes un mes y medio que que esa discusión se dio súper fuerte y y efectivamente es como es como se los digo está dentro del número uno recuperado están los fallecidos ah perfecto porque eh Janice Kerr dice es impresentable que los fallecidos estén dentro del número recuperado y es parte de lo que estábamos conversando también hay una hay una cierta ilógica en la lógica de cómo se está la explicación que hay a nivel mensal es que hay una división en ese número y los fallecidos están contenidos de ese número pero 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 efectivamente desde la desde el sentido común no se entiende si si eso es real si de hecho Janice dice se entiende lo que dice la la doctora el problema es el Minsal que finalmente es el ente que que entrega el informe el informe completo y también el número de fallecidos que es algo que ustedes rescatan desde los datos que entregan ellos no es un dato que ustedes claro o sea de hecho nuestra fuente de información es el informe epidemiológico que que está dando el ministerio y una de las cosas que me ha llamado la atención estas últimas dos semanas es que también la reportería fallecidos dejó de hacerse por comuna ya y la última reportería fallecidos que tenemos de Tiltil eh está en el informe más menos del veintitrés veinticuatro de agosto y desde esa fecha eh se comenzó a hacer ahora una reportería de mortalidad por región entonces no no estamos obteniendo el dato eh nuevamente eh minucioso de de cuántos fallecidos van así que ahí también vamos a tener una laguna de aquí a las próximas semanas si es que no aparece un número actualizado porque en nuestro registro eh ya tenemos un fallecido más ya pero basta con falta confirmarlo con el informe del ministerio sí sí oye eh sigamos sigamos viendo el informe porque dice que los test realizados en el hospital comunitario van mil doscientos cincuenta y tres y los realizados en la estrategia de búsqueda activa seiscientos treinta y siete ¿este fin de semana hubo operativo o este fin de semana no hubo? sí sí hicimos pero uno pequeño tomamos veintiuno a veintidós muestras este fin de semana en formato operativo ya y lo que estamos a la espera para incorporar a nuestros operativos es la autorización de que del test rápido pero de anticuerpos no de PCR el antígeno claro porque al parecer eh ya estarían saliendo algunas indicaciones para al menos aplicar en el personal de de salud pero ¿qué aclaración es importante hacer ahí? este no es un examen que sea de utilidad para diagnosticar coronavirus para efectos de diagnóstico sigue siendo solamente la PCR pero este test de anticuerpos eh se usa incluso para efectos de de algunos estudios eh y se usa en personal para identificar si es que estuvo expuesto al virus y el enfoque es saber si es que fue un asintomático sin diagnóstico claro ya entonces es es un uso como bien enredado ese test rápido pero pero está es una de las posibles medidas que vienen en un siguiente paso sí porque además ahí lo conversábamos hace meses atrás incluso con el doctor José Villa también que ese examen te da te da el resultado de si tuviste entre comillas el virus o sea se mantiene en tu cuerpo pero ya se genera se generaron los anticuerpos necesarios para que aparezca en este examen la presencia del de los anticuerpos no del virus dentro del cuerpo o sea lo que pasa es que si yo tengo anticuerpos eh es porque tuve la enfermedad exacto si mi sistema inmune está dando una respuesta es porque está dando respuesta a una enfermedad que ya tuvo y probablemente yo no me enteré entonces si yo una persona que piensa que no tuvo coronavirus que no le he dado y hay un test de anticuerpos que marca positivo eh hay que inmediatamente suponer que puede ser dos que pueden ser dos situaciones o está en este momento en un caso activo si es que tuviera síntomas o también puede ser que esté sano impecable y que yo ahí tengo que empezar a pensar que en algún momento lo tuvo y que ya ahora tiene anticuerpo entonces inmediatamente con ese paciente hay que aplicar la PCR para saber si es que puede estar en un caso activo o si es que estaba estuvo exacto ya entonces ¿cuál es el punto? es bastante complejo usarlo entonces la indicación y la recomendación de uso es para personal estrictamente clínico porque si se hace abiertamente así como por ejemplo bajo el criterio como el uso de los test de embarazo por ejemplo que son como test bastante sencillos de interpretar puede llamar a la población a mucha confusión entonces por eso se ha sido bien cuidadoso con el tema de levantar esta estrategia en forma tan masiva y nosotros lo que hemos hecho hasta la fecha es solamente PCR en todas partes Perfecto Oye quiero llevarte y voy a dejar plantear a dudas para que lo conversemos luego en el a la vuelta de la pausa pero estoy viendo el gráfico de torta y si bien es cierto los casos se mantienen más o menos lo mismo el gráfico ha variado Cambió Entonces me gustaría que explicáramos bien el gráfico porque mira uno va a comprar dentro de la comuna o te acercas ya al lugar y dices Oye ¿sabe qué? Oye ¿sabe que no entiendo el gráfico? ¿Y por qué nosotros marcamos cero? ¿Y por qué marcamos tanto? ¿Y por qué las otras? Hagamos una cosa Vamos a la pausa y a la vuelta lo comparamos y lo conversamos con Peri Manzana para que definamos bien y le ayudemos a la gente a que pueda entender mejor el tema de los gráficos que presentamos semana a semana junto con el informe de seguimiento ¿Te parece? Súper Ya Vamos a la pausa entonces la primera de la noche esto es el ¿Qué tal? Tiltil de día jueves estamos conversando como siempre con la directora del Hospital Comunitario Bárbara González Ya estamos de regreso en este ¿Qué tal? Tiltil de día jueves junto a la directora del Hospital Comunitario Bárbara González en una en un clásico de los jueves ya aquí en Te veo Tiltil Bárbara saludemos quiero Janis Kerr nos sigue preguntando si una consulta ¿Se prevé un rebrote para septiembre? Lo conversábamos al inicio del programa pero sería bueno reafirmarlo con respecto a lo que a lo que planteábamos al inicio ¿Habrá una segunda ola? ¿Se prevé algo así? Hace un mes atrás conversábamos que cerca del 15 de septiembre podría darse esta segunda ola ¿Qué opinas tú al respecto Bárbara? Sí, mira esas son las proyecciones ministeriales pero fíjate que en la práctica nosotros como comuna nos hemos ido arrancando un poquito del comportamiento en la región ¿Ya? Entonces esperemos que que si tenemos unas fiestas patrias bien respetadas ojalá pudiéramos mantener el estado la situación que hemos tenido hasta ahora aunque creo que va a ser un poquito complicado por lo que hablábamos de la costumbre que tenemos y el otro factor es que de cierta forma están todos más relajados al ver que pucha que bajo el cordón sanitario que la gente está yendo más al banco y empezar a sentir como socialmente esta reactivación de repente me da la sensación de que se percibe como que ya la enfermedad no está entonces eso es complicado porque si es que las familias piensan que la enfermedad no está basta solamente que tengamos a un asintomático en una comida familiar de uno de los tres días del 18 de septiembre y se pueden enfermar las 15 personas porque acuérdense que lo que hemos hablado siempre es que en el momento de la comida es donde más se puede generar un contagio y efectivamente en el 18 de septiembre aquí nos juntamos habitualmente a comer entonces ahí están un poco los temores también de parte de nuestro equipo nuestro análisis al menos de hoy que estábamos hablando del 18 de septiembre incluso estuvimos hablando de cómo cómo íbamos a hacer un espacio para los funcionarios porque porque también es un tema clásico que los funcionarios siempre han tenido su espacio y que ahora tampoco se los vamos a poder dar entonces nuestro nuestro análisis es que el riesgo está en el tema de compartir una comida un asado y eso hacerlo en una mesa donde no voy a tener la distancia social ni hacia el lado ni hacia el frente sin mascarilla y voy a estar sentado en una durante una hora conversando si es un encuentro entonces ahí está el problema tengo una duda porque ya y yendo a cómo se ha desarrollado el plan paso a paso hay comunas que ya van en la siguiente fase que es la fase 3 veíamos comunas del sector oriente de Santiago que ya están con apertura parcial de restaurantes espacios públicos al 25% y todo lo demás pero y pensando también en esto del 18 de septiembre donde se pueden juntar hasta 5 personas en espacios cerrados y 10 personas en espacios abiertos supongamos que hay una reunión familiar de 10 personas en un espacio en el patio de la casa ya hasta ahí todo bien mi pregunta es todos con mascarilla como corresponde hasta el momento de sentarse a la mesa para compartir para comer me saco la mascarilla ¿dónde la dejo? es que primero primero tienen que votarla ya y o sea si yo no no voy a estar pero estás pensando pero tú estás hablando de la de la de las ¿cómo se dice? de estas que son desechables pero la mayoría de la gente hoy por hoy anda con estas que son reutilizables entonces si me la saco ¿dónde la dejo? sí o sea primero deberían tener toda una bolsita de papel donde la voy a dejar porque si es que está contaminada no voy a contaminar todo entonces efectivamente si es que ojalá una una bolsita de papel o un un cambucho o algo donde la pongan para comer lo otro es voy a comer sin mascarilla en este encuentro familiar estas 10 personas pasan inmediatamente a ser contacto estrecho los 10 entonces basta que uno de esos 10 comience con síntomas al 1 o 2 días o a lo mejor en esta búsqueda activa se diagnostique como positivo y los 10 van a entrar en cuarentena los 10 con su familia entonces lo más probable es que la trazabilidad que es la cantidad de personas que han estado en contacto después de estas actividades de fiesta patria es probable que tengamos un listado de contactos estrechos bastante largo en las casas donde encontremos casos positivos entonces recuerden cuando empezamos el tema de la pandemia estábamos hablando no sé en abril uno de los primeros casos llegábamos a tener 24 27 30 personas que todas eran contacto estrecho de un caso positivo o sea un caso positivo nos abrió cuarentena para más de 30 personas y eso se daba en el contexto de una comida un asado familiar que fue una persona que empieza con síntomas el domingo en la tarde pero el viernes y el sábado estuvo en encuentros familiares y con eso apartamos más de 30 personas inmediatamente todos con sospecha y diagnóstico coronavirus entonces la verdad es que el trabajo se va a poner cuesta arriba de nuevo al menos de los equipos de salud nuevamente va a estar cuesta arriba pos fiestas patrias y la única esperanza es que ojalá el mensaje a priori lo logremos transmitir para que se preparen en encuentros que no sean tan diversos porque también y perdón que me extienda tanto pero también me va a importar mucho que si son 3 días y yo voy a hacer encuentros familiares de 10 personas pero los 3 días estoy en casas distintas o sea la movilidad y la cantidad de contactos que voy a tener en esos 3 días inmediatamente son 30 personas porque si yo voy un día el viernes voy a la casa de una persona y me junto con un grupo el sábado voy a otra casa y el domingo a otra casa con grupos distintos o sea la cantidad de contactos que voy a tener es enorme entonces ya por último si vamos a hacer un encuentro familiar juntémonos con las mismas personas los 3 días y ojalá que no no se junten en casa ojalá una pura casa o si quieren cambiar la casa pero los mismos pero ojalá que el número de movilidad y contacto entre personas no sea tan amplio oye y me voy al caso práctico porque y quiero saludar también a María Virginia Estudillo y también a María Quintanilla que están en sintonía me voy al caso práctico porque claro la teoría la lógica y todas las señales que ustedes entregan como final comunitario es quédate en la casa trata de no salir es muy difícil pero trata de no trata de que no juntarte con estas 10 personas en espacio abierto o con las 5 en espacio cerrado pero va a pasar y hay que asumir que eso va a pasar ¿qué recomendarías tú? y lo preguntarías que te lo planteé hace como 2 o 3 semanas atrás esto de que por ejemplo no sé que el dueño de casa tenga un termómetro de esto en la mano y que cuando le lleguen estas 5 personas le mida temperatura a los 5 le tenga alcohol gel a lo mejor recambio mascarilla pensar en cómo aplicar un plan de contención interna del lugar pensando en la familia que está siendo anfitriona ¿me acercáis? ¿cómo podría ser una recomendación práctica pero que además fuera efectiva para poder desarrollar al menos un marco mínimo de seguridad para desarrollar estas actividades que van a pasar por más que nosotros digamos ojalá que no lo hagamos van a pasar sí, mira primero y perdón que sea majadera yo encuentro que estos encuentros y estas holguras está bien son necesarios pero ojalá que de estos encuentros no participe nadie de población de riesgo entonces ya si queremos hacer el encuentro familiar pero tenemos el adulto mayor en la familia que tiene más de 80 años por favor no 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 lo incorporemos no exponerlo no exponerlo porque ya llevamos seis meses con este grupo que lo hemos cuidado entonces es totalmente innecesario que lleguemos a septiembre haberlo cuidado durante seis meses donde hemos hecho todos los esfuerzos desde todas las áreas para que lleguemos a un descuido de fiestas patrias por no lograr contenernos un par de días más nomás ya entonces mantener el cuidado con la población vulnerable adultos mayores lactantes menores o personas que tengan alguna enfermedad crónica importante ¿sí? lo segundo yo creo y sacando la idea de la pregunta que me hiciste recién yo creo que para esta actividad sería súper bueno que usaran mascarillas desechables y a lo mejor excepcionalmente tener las mascarillas desechables para no andar con estas que pueden generar más contagio entonces así yo las elimino si voy a comer la boto y me cambio mascarilla y me pongo una mascarilla nueva de estas mascarillas desechables lo otro bueno el alcohol gel pero en las casas va a haber baño entonces yo siempre les digo que lo más recomendable siempre es el lavado de manos y si no tengo el acceso al lavado de manos claro puedo tener el alcohol gel y lo cuarto yo creo que tiene que ser el autocuidado o sea el autorregularme ya y estar atentos porque acuérdense que la fiebre no es de los síntomas más frecuentes que se dan o sea los síntomas tener síntomas son molestias bastante ligeras que yo y ahí se los cuento como experiencia personal primero cuando uno comienza con el cuadro sobre todo con un cuadro que parte como más leve los primeros días en general es un dolor de cabeza y a lo mejor como una picazón a la garganta y eso se los cuento solamente como experiencia pero es un dolor de cabeza y una picazón a la garganta que en general en un día a día yo no le hubiera dado ninguna importancia porque me tomo un paracetamol y sigo mi vida como que hubiera tenido un poco de alergia porque salí no sé me dio un poco alergia esta primavera pero estar particularmente atentos porque más que el que yo me vaya a complicar o que yo vaya a terminar hospitalizado etcétera es el riesgo que yo puedo generar para el resto de las personas que yo además interpreto que si me voy a juntar en una casa en una fiesta patria son personas con las cuales yo tengo amplios afectos involucrados entonces son familiares son seres queridos que me imagino que ninguno de nosotros va a querer perjudicar o enfermar que también desde la experiencia nos ha pasado harto que el primer caso o el caso que comenzó con la enfermedad en la familia probablemente se recupera y no lo vive como un caso grave pero los casos graves o los casos que han terminado con fallecimiento etcétera son sus familiares y nos ha pasado mucho desde el punto de vista de salud mental como yo acompaño el duelo por ejemplo de esa persona por el sentimiento que queda de que se enfermó porque en realidad yo fui el que empezó con esto en mi casa o sea yo fui el que comencé entonces no es por llevarlos como a momentos o por apagar la fiesta pero solamente quiero llevarlos a que piensen que yo por querer ver a mis papás por ejemplo que no los he visto hace mucho tiempo los voy a ver y de pucha por la suerte de la vida nomás yo iba con el cuadro los enfermé y terminamos con un resultado fatal entonces ese duelo es súper difícil de acompañar de sacar adelante es un daño que queda en la familia completa entonces un poquito que tengan siempre presente ese mensaje en este en este fin de semana que se nos viene y ahí quedan muchas cosas para el análisis también familiar de los propios grupos de personas que están viendo también nuestro programa decir a ver ya ok la fecha es importante nos juntamos no nos juntamos a qué les invitamos cómo filtramos si es que hay unas reuniones familiares por supuesto va a ser materia de que cada uno eso ya es el libro de dividir parte del criterio que cada una de las familias debe tener uno entrega las herramientas como para que se tomen las decisiones ojalá de la mejor manera pensando en el bien común ahora obviamente cada uno tendrá su propio su propio análisis pero Bárbara quiero que vamos y lo dejamos pendiente que vayamos a ver y explicar el detalle de las tortas del informe volvemos al informe retrotraemos la jugada dirían en el fútbol y vamos a ver el tema del informe porque de los 13 casos activos la distribución y te lo comento me imagino que lo tienes a mano pero te lo comento de todas maneras para las personas que también nos están viendo Tiltil presenta un 54% de casos cero casos para Rungue cero por ciento para Caleo cero por ciento para Montenegro un 15% para Polpaico y un 31% para huertos familiares y aquí viene la pregunta para que tú lo puedas explicar a toda la gente que nos ve en Teo Tiltil son la misma cantidad de casos que la semana pasada pero la torta es muy distinta a la semana pasada porque si yo voy a la torta de la semana pasada y rápidamente sin detenerme mucho en aquello pero en la torta de la semana pasada aparecía Huertos familiares con un 8% Polpaico con un 23% y Tiltil con un 69% entonces alguien podría preguntar a ver disculpa son los mismos casos pero cambió la torta ¿qué pasó entre medio? Bárbara ¿qué pasó entre medio? cambian el mismo número de casos activos pero son personas distintas las que están diagnosticadas no son las mismas personas por lo tanto viven en lugares distintos porque el gráfico del que estamos conversando es la distribución de los casos activos entonces esa torta dice tenemos 13 casos activos y esos 13 casos activos se distribuyen de tal manera ¿cierto? y la tendencia de las últimas semanas es siempre que tenemos la mayor cantidad de casos activos a Tiltil Centro y esta semana en función de mantenemos la misma cantidad de los mismos 13 casos ¿ya? en función de la estadística que teníamos la semana pasada 5 pacientes de esos 13 que estaban activos están de alta ¿ya? porque se recuperaron pero esta semana se confirmaron 5 casos nuevos entonces salieron 5 y entraron 5 entonces fue una mera coincidencia pero ese fue el comportamiento en los últimos 7 días ¿ya? y como dato nomás ahora comenzó tenemos acceso a un registro nacional de toma de muestra o sea donde podemos ver ahora toda la cantidad de PCR que se hacen entre el sistema público y privado pero que son domicilios en la comuna de Tiltil que antes no teníamos ese acceso entonces 5 casos en los registros que fueron atendidos por nosotros o notificados o que nos notificaron su caso a nosotros pero en sí en Tiltil hubieron 7 personas confirmadas esta semana ¿ya? lo más probable que hubieron 2 fueron a una clínica o a otro lugar y que no están en enlace con nosotros pero hubieron 7 casos cosa que igual es un número bastante bueno y bueno lo que les contaba se recuperaron 5 se enfermaron 5 más 5 nuevos salieron 5 entraron 5 y obviamente que ellos viven en lugares distintos entonces por eso la torta está cambiada porque tenemos un poquito más de casos en huerto y en y en polpaico si no me equivoco la distribución son 7 casos en Tiltil 4 casos en huerto y 2 en polpaico si de hecho y tratar de llamar también a un poquito la cautel y la calma a la gente que ve el informe porque este informe pasa por los medios locales tanto de la del hospital comunitar la municipalidad las distintas organizaciones sociales y los particulares que lo viralizan a través de redes sociales y alguien se podría espantar con decir oh 31 casos oh 54% pero también hay que llamar a la calma entendiendo que el 54% es sobre la base de 13 entonces claro el porcentaje puede ser alto pero al llevarlo al número van a ser 3, 4 son los números que tú nos acabas de entregar entonces también llamar un poquito a la cautela en relación a la expectativa en relación al porcentaje y para la tranquilidad de todos está el 100% de los casos están notificados antes de las 48 horas o sea no pasaron más de 48 horas desde que se tomaron el examen hasta que los llamamos para decirles que estaban positivos y también aislados antes de 48 horas por lo tanto la posibilidad de que esta persona que se enfermó haya enfermado más gente también se reduce porque mientras más rápido actuamos también se logra un aislamiento efectivo en una forma más temprana así es que eso también está siendo de mucha utilidad que el laboratorio cada vez esté funcionando más rápido yo recuerdo que al inicio de la pandemia bueno ya está no hace mucho tiempo atrás hablábamos de que los tiempos de respuesta de los laboratorios eran 3, 4 días hasta 7 días se demoraba el resultado de un examen de un PCR tiene que ver también con que el país se ha ido adecuando se ha ido empoderando se ha ido instrumentalizando también para poder dar respuesta a esto o tiene también relación a que la demanda es mucho menor en cantidad de tomas de exámenes que se requieren día a día por parte de los laboratorios no, no cada vez estamos haciendo más exámenes o sea se está haciendo harto examen no tiene que ver con la opción 1 que es que los laboratorios se han ido preparando y en sí toda la red de salud se ha transformado entonces ya vamos a cumplir 6 meses desde nuestra transformación entonces ya después de 6 meses ya un poco ya estamos un poco más adaptados a este ritmo y a esta sintonía que tenemos y no, y los laboratorios bueno, se han incorporado laboratorios de la red privada ya no solamente estamos procesando en laboratorios de la red pública nosotros recuerden que tenemos el aporte del apoyo del laboratorio de Anglo American donde ellos también están procesando muestras de PCR nuestras entonces todo eso nos ha hecho que seamos más ágiles tanto en el diagnóstico como en la como en la en la notificación claramente nos hemos adaptado esa esa es la es un poco la respuesta porque test tenemos que seguir haciendo harto es la única forma de que las personas estén convencidas de que tienen que hacer la cuarentena y cuidarse no, de todas maneras ya más ha sido una inyección importante de recursos de tiempo y también por supuesto de profesionales y de insumos que han permitido que ustedes puedan desarrollar una gran cantidad de tomas de exámenes a nivel comunal quiero saludar a Bárbara Rivera que está en sintonía Pau que dice saludos para Barbarita y para Héctor muchas gracias desde Caleu ¿sabes qué? hay algo que te quiero comentar y me gustaría también conocer tu impresión no tiene que ver con lo que está pasando directamente con el coronavirus pero sí me lo recuerda ahora me recuerdo de esto ahora que veo el saludo de Pauli del Castillo tiene que ver con la situación de los TENS porque además hubo una situación muy lamentable que ocurrió en Punta Arena donde en una residencia sanitaria pacientes con coronavirus que estaban estaban en la residencia sanitaria perpetraron una violación contra un profesional de la salud que estaba en la residencia me imagino que repudiera el hecho y condenarlo por supuesto pero más allá de eso también te llega ¿qué análisis haces tú de este tipo de situaciones que se dan? Sí o sea yo lo encuentro nefasto tremendo y claramente ahí hay una falla institucional tremenda de lo que tenía que ver con la con la seguridad del espacio entonces una una tremenda deuda de parte de la institución que está a cargo de asegurar las condiciones para los trabajadores de salud entonces me parece que sin duda es un tema que nos llama a todos a estar en alerta porque fíjate Héctor que no es un tema que se haya dado o sea este tema hoy día es público pero en el último periodo y en contexto de pandemia se ha dado muchas agresiones al personal de salud entonces tal vez no tan del extremo como la que estamos hablando pero a nivel territorial y a nivel comunal créeme que no es poco frecuente enfrentarnos a que el médico de turno fue amenazado por algún paciente o que fueron agredidos porque a nosotros nos ha tocado vivirlo entonces creo que como Estado estamos con un vacío y con una deuda tremenda a la protección del personal de salud en ejercicio y que se está evidenciando cada vez más ¿y eso a qué obedece? ¿obedece a la desesperación de la sensación de la atención no oportuna obedece al descontrol producto de la desesperación del paciente de ver la salud al paciente ¿a qué obedece que alguien pueda agredir en un servicio público o sea en un servicio donde tú vas a recibir asistencia? mira la verdad es que te puedo contar así como a nivel local como la experiencia nuestra se nos ha dado situaciones por ejemplo como que el personal de turno que lo hemos hablado harto es acotado a la urgencia entonces nosotros por ejemplo tenemos en este momento dos médicos en la urgencia y esos médicos no se pueden mover del establecimiento porque tienen que estar si es que llega un paciente en riesgo vital el médico no puede estar fuera del del servicio porque tienen que estar disponibles no sabemos en qué momento va a pasar entonces también nos pasa que hay muchas hay un paciente que está enfermo tal vez de un grupo más vulnerable y que necesita una atención médica pero que la familia le da temor ir al servicio de salud porque les da susto que se puedan contagiar ahí entonces lo que la expectativa es que el médico venga a la casa y no tiene que ver con que el médico tenga o no tenga la voluntad de querer salir al domicilio tiene que ver con que tiene una responsabilidad médico legal de que ellos no pueden abandonar la urgencia porque si llegó un paciente en paro y ellos estaban haciendo un domicilio que no no tenemos ninguna duda que probablemente también puede ser una demanda legítima pero si fallece un paciente porque el médico salió a un domicilio hay una responsabilidad importante que legalmente no puede pasar y esa explicación a veces no es bien entendida entonces también hay responsabilidad de ambas partes y cuando siempre hay conflicto todos tenemos una cuota de responsabilidad a lo mejor el personal no se sabe expresar bien a lo mejor no logra transmitir de la mejor manera el mensaje pero también entendiendo el contexto de un servicio de urgencia hay que entender un contexto de turnos de 24 horas seis meses sometidos como a esa a esa intensidad entonces de repente es de cierta forma comprensible que existan funcionarios que estén un poco más estresados pero pero no no quitarme el mérito a eso creo que bajo ningún punto pueden ser amenazados amenazados o agredidos y ese es el punto que cada vez vamos evidenciando que está más al debe hoy día solamente existen por ejemplo rutinas comunes de cualquier persona poner una denuncia pero probablemente si yo estoy al al borde de un servicio de urgencia estoy harto más dispuesto de agresiones amenazas etcétera si bueno ojalá que ojalá que eso vaya cambiando y también la responsabilidad de todos nosotros como parte de la sociedad ir disminuyendo esa cuota la agresividad en general es algo que nos ha tomado en el último tiempo y no hablo solo de la pandemia sino esto venía hace mucho tiempo atrás los índices en otras áreas índices de BIF que ha venido en aumento más aún con pandemia pero es algo lo que también yo creo que es importante que desde la salud pública se le pueda dar un poquito de atajo y atención más que atajo a atención por parte de las organizaciones que tengan atribuciones ahí Bárbara te quiero cortito porque ya estamos llegando al final del programa pero Víctor Zúñiga nos dice hola saludos ¿qué está pasando con las otras enfermedades que estaban en lista de espera? yo entiendo que se ha priorizado la pandemia pero ¿qué ha pasado con las otras enfermedades? ¿la gente no se enferma otras cosas ahora? y si es así ¿se está atendiendo o no se está atendiendo? ¿cómo funciona? ¿cómo funciona? se atiende se atiende igual pero volvemos un poco a marzo cuando nosotros hablábamos de la transformación del servicio de urgencia esto tiene que ver con justamente habilitar un flujo para la consulta de un paciente que es causa respiratoria que es la mayoría de las consultas versus el paciente que no consulta por coronavirus ya que es otra otra consulta entonces la urgencia está operativa para los dos tipos de enfermedades y desde que ingresa al hospital se segregan en espacios distintos eso quiere decir que hay una sala de espera distinta que hay un box de evaluación distinto para un paciente que no se sospecha de coronavirus que hay un equipo y hay personal diferenciado por eso tenemos dos médicos dos paramédicos en turno porque la idea es que es protegerlos y mantenerlos lo más seguro posible para que no se contagien entonces desde el punto de vista de la urgencia se atiende igual ahora también están por ejemplo los pacientes diabéticos hipertensos que no tienen una situación de urgencia pero si necesitan el control de su enfermedad porque también tienen que tener sus exámenes tienen que tener sus medicamentos y ahí con ellos estamos trabajando en otro espacio diferenciado que el consultorio donde se determina que es el espacio sano ya entre comillas sano porque ahí es donde entramos personas que en la puerta se verifica que chuta no tiene fiebre que no tiene tos que no viene con síntomas de coronavirus ya entonces usted pase y ahí hay que evitar que se aglomeren hay que evitar una sala de espera llena hay que hacer aseo frecuente entonces esas son las medidas que se han diseñado ya y el último punto para responder completo a la pregunta están los pacientes que están en lista de espera de especialidad por ejemplo no sé yo tenía un problema al oído y estoy esperando que me vea el otorrino esas consultas han estado diferidas durante todos estos meses y es lo que se va a comenzar a reabrir ahora próximamente ya entonces y obviamente que se van a tomar todas las medidas de que llamar al paciente generar agendas diferidas esto de que voy a las 6 de la mañana a esperar una hora ya no 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 lo haga porque ya no no está ese formato y además empezar a a generar todo un sistema para retomarlo ¿qué va a pasar? hay mucha gente que está esperando una consulta de especialidad que claramente va a aumentar sus tiempos de espera y su problema se va a mantener y esa es una de las secuelas que va a tener el sistema de salud por esta situación que hemos vivido y más complejo todavía porque ya venía arrastrando una lista de espera importantísima por más que incluso en algunos minutos en algunos momentos la autoridad dijera que estaba resuelto se pudo transparentar que eso no era así y aparece en la lista de espera con muchísima gente incluso gente que está fallecida a esta altura y que sigue estando en esa misma lista de espera antes del cierre un par de mensajitos Carolina Moreno Carolina Moreno buenas noches dice buenas noches para las fiestas ¿cómo serán los controles? ¿estarán establecidos en los mismos puntos o no? eso es algo que la autoridad sanitaria ha determinado a través de la Seremi si los controles sanitarios van a estar donde mismo el parque Manuel Rodríguez y otros puntos de la comuna me imagino se movió por el país con el cordón sanitario esta semana ya perfecto está en el enlace que va a ser antes de llegar a Lampa ¿no? antes del camino hacia Lampa sí no en Polpaico la localidad misma ahí he estado viendo estos días el control la barrera sanitaria ah perfecto y Janis Kermoran dice sí es muy triste vivir esas agresiones y discriminaciones que han sufrido muchas personas del área de la salud e incluso dentro de las mismas familias cuando hay un contagiado que ya se hizo su cuarentena sigue la agresión a pesar de tomar todas las medidas preventivas con el comportamiento que ha tenido la comuna de Tiltil ¿cuándo podríamos salir probablemente de la situación en la que nos encontramos? pregunta algo que también lo planteamos al inicio no sería raro no sería raro no sería raro no sería raro pero todavía faltan unos días porque acuérdense que importa mucho que mantener la cantidad de casos a la baja en un periodo de tiempo y nosotros recién estamos cumpliendo dos semanas con 13 casos porque no sé si se acuerdan que teníamos de los 5 exacto ya entonces todavía nos faltan unos días de mantenernos en disminución y va a depender también en algún sentido cómo andan las comunas cercanas también también porque tiene que ver más que nada con la movilidad de nuestros pacientes que si van tienen su vida en Santiago y el transporte público Recoleta tiene hartos casos entonces va a depender de la actividad del comportamiento de la enfermedad va a depender estrictamente de la movilidad y de la actividad que puedan tener nuestros vecinos así que eso todavía un poquito incierto pero esperemos que sigamos bajando para poder cambiar de etapa dar otro pasito sí oye lo otro que quería antes de que terminemos dejar como el mensaje en términos de de que para fiestas patrias cuando hablábamos de voy a hacer mi reunión familiar de 10 personas al aire libre ya y decíamos que por favor se autorregulen ya ahí para para hacer ese control por favor no piensen que la fiebre es coronavirus solamente ya porque ser súper enfático y me jaera en eso o sea la mialgia que es como un dolor muscular en el cuerpo donde me siento como adolorido me siento raro cefaleas o sea dolores de cabeza molestias a la garganta no es un dolor de garganta así como ya con la enfermedad frontal sino que es como una picazón una molestia una inflamación ya pérdida de gusto pérdida de olfato esos son síntomas que en general no me invalidan de hacer mi vida día a día pero eso significa que puedo estar con un cuadro activo de coronavirus con síntomas leves pero yo puedo ser un riesgo para esa reunión ya entonces por favor no subestimen los signos y los síntomas de coronavirus y tampoco se imaginen que esto es solamente fiebre y dificultad respiratoria porque no es así entonces súper presente que el cuadro es bastante ligero al comienzo si el día 19 usted se levanta en la mañana y le duele la cabeza no necesariamente va a ser caña puede que sea una enfermedad mayor y ojalá no vaya al asado entonces si le pasó eso no suspenda el asado que quería ir a la casa de su hermano de su primo de de todas las reuniones que se puedan generar perfecto entonces ahí están las recomendaciones Bárbara te quiero agradecer una vez más que hayas estado con nosotros un jueves más acá hablando de salud hablando de coronavirus y de otras de otras informaciones también relacionadas al mundo de la salud por supuesto un abrazo grande nos encontramos el próximo jueves nos encontramos por supuesto para seguir hablando y para ver cómo va nos vamos a estar acercando más a la fecha del 18 así que que esté muy bien que tengas un buen término de semana y un fin de semana que ojalá sea un poquito más relajado muchas gracias saludos para todos también y a cuidarse que así es la única forma que vamos a seguir mejorando perfecto no te vayas de pantalla nosotros nos despedimos esta fue una nueva edición del que tal de día jueves junto a la directora del hospital comunitario Bárbara González mañana recuerden que viene el 40 late para que se distraigan un rato para que echen el pelo podríamos decir en alguna en alguna manera y también para que reciban hay premios ahí pensando ya TV Tiltil se prepara para las fiestas patrias así que también va a estar regalando hay unos premios bien interesantes así que no se lo pierdan mañana en el 40 late y por supuesto toda la programación de TV Tiltil Eduardo Cerda en la edición Héctor Agumada en la conducción esto fue el que tal de día jueves nos vemos en la próxima un abrazo buenas noches chau